El pueblo que juntas pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Eres real y más cierto de horas en cierta No necesito ni decir todo esto que he perdido Pero es bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que he perdido Pero es bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo